Cámara y calla la querona, o ella y la querida, y manacame, o somchoro. Cámara y calla la querona, o ella y la querida, y manacame, o somchoro. Cámara y calla la querona, o ella y la querida, y manacame, o somchoro. Cámara y calla la querona, 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 o somchoro. Cámara y calla la querona. Cámara y calla la querona, o somchoro.